Acá estamos, ¿no? Te mando a la mano, estoy de buena luz. Igual me encanta porque... ¿Estamos? Me encanta porque pensamos que estamos, viste, en un lugar que no pasa nada, en cualquier momento no la van a poner. Va a pasar uno y... Esto ya es un clásico en el canal, gente. Yo reaccionando a lo que opinan o opinaban los protagonistas de los grandes medios, más específicamente de Disney, de ESPN. La verdad que esto ya es casi un delivery. Ustedes lo piden y nosotros se lo llevamos a su casa. O también podría ser considerado que ustedes nos ayudan a producir el contenido. Win-win, como se dice ahora. Estamos en el medio de la nada, en el conurbano de Doha. Hoy a la mañana me llegaban un montón de mensajes a través del Twitter, del Instagram y de comentarios de YouTube que me decían, Flavio, mirá lo que había dicho Viñolo en su momento, escuchalo, cuando opinaba de McAllister. Bueno, esto decía en épocas de Fox, el Seba Viñolo, el hombre del brazo de oro, como diría Ducatenseiler. Escuchen. Mucha gente hoy debate. Che, McAllister estuvo bien, McAllister estuvo mal. Hace bien en irse al Braynton. Braynton, que no sé ni... No importa, que no sé ni nombrarlo. Que la verdad, al lado de Boca, con todo respeto, no compite. Al lado de Boca, no compite. Yo creo que McAllister, la primera vez que salga a la cancha, va a decir, ¿es esto? Ahora, muchachos, ¿la plata hace todo? ¿La plata tiene que manejar tus movimientos? ¿La plata emocionalmente es lo que hace feliz a un ser humano? ¿O muchas veces hay que dejarlo de lado? Y decían, a mí me hace feliz esto, que me disputen, que me alienten, pero me hace feliz esto. Les quiero dar una recomendación. Ya saben que One East Bet es la mejor página de apuestas deportivas de todo el mundo. Les recomiendo que ya empiecen a apostar al partido de octavos entre Argentina y Australia, ya que One East Bet tiene las mejores cuotas a diferencia de las otras casas de apuestas. Y con mi código promocional, Flavio22, van a recibir hasta 130 dólares en su primera recarga. Así que no sé qué esperan para registrarse en One East Bet. Muchas cosas para analizar de esto. Porque una cosa es lo que uno pensaba en el pasado, una cosa es lo que puede pensar ahora. El tema es quién es el que a vos te lleva a que reflexiones del dinero. Porque muchas veces, yo tengo que ser sincero, muchas veces yo me pregunto, ¿por qué este jugador se va a jugar a un equipo chico? Aunque sea de Inglaterra, aunque sea de la Premier, si estás jugando en Boca. Me lo pregunto. Seguramente ustedes también se lo preguntarán en las casas. La respuesta más fácil podría llegar a ser por guita. Porque en Boca, aunque juegues en uno de los clubes más importantes de Sudamérica, en un montón de ocasiones ganás menos guita que yéndote a jugar a algunos clubes de segundo o tercer orden de las principales ligas de Europa. La segunda reflexión puede llegar a ser, y si vamos a lo deportivo, pará, Flavio, porque vos capaz que vas al Brighton, jugás bien, y al toque te compra el Liverpool, el Chelsea, el City, el United, el Madrid, el Barça, etc. La tercera reflexión puede llegar a ser, porque simplemente quiere ir a una liga en la que se juegue mejor, porque el fútbol argentino cada día está más devaluado. Podemos empezar a sacar un montón de por qué, por qué, por qué, por qué. El gran tema en cuestión es quién lo plantea, no qué plantea. Yo no quiero ir al qué plantea, ni por qué lo planteaba en ese momento. Puedo llegar a suponer que él lo planteaba, porque en esas épocas él todo el tiempo estaba jugando a favor de la dirigencia de Boca. Pero me interesa, insisto, mucho más el quién. En este caso, ¿quién te lleva a vos a que evalúes que las cosas no se hacen solo por dinero? ¿Sebastián Viniolo? ¿Realmente? ¿Es Sebastián Viniolo un tipo que te pueda hacer ejercitar acerca de algo tan sensible como qué valor le damos a la guita? ¿Realmente tiene la autoridad, Sebastián Viniolo, para llevarte a vos a esa reflexión? Yo me permito dudar. ¿Y por qué me permito dudar? Porque solamente por guita, solamente por guita, un tipo que se pabonea, se pabonea por los protagonistas, un auténtico chupamedias, un tipo que va y le hace una entrevista a Lionel Messi y en toda la charla lo único que quiere que vos te enteres es que él se lleva bien con Messi, en que lo admira, en que lo quiere mucho. Poco le importa a él sacarle alguna reflexión interesante a Messi. Él lo único que pretende es sentarse al lado de Messi y demostrarle al mundo que es uno de los pocos periodistas que logra una charla con el actual futbolista del PSG. Es un tipo que permanentemente, pero permanentemente, está desesperado porque los futbolistas, los representantes, los dirigentes, lo consideren y le den entrevistas. Por el único motivo por el cual un tipo como él, un auténtico servil al sistema, puede llegar a decir, porque solamente por guita, un tipo como él, puede ser la cabeza de una embestida que llevó a cabo ESPN utilizándolo, porque solamente puede ser utilizado alguien de sus características, porque él no tiene, y se los aseguro, el poder como para revelarse ante una postura que tenga el canal. No, no hay manera. Él decidió desde su lugar ser el cabecilla de la embestida de Disney y ESPN hacia la Asociación del Fútbol Argentino. Recuerden, si tengo que pensar con la cabeza, quiero que la selección pierda. Si tengo que pensar con el corazón, quiero salir campeón de América, morir con Messi. Si tengo que solo pensar, 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 ¿eh? Sí. Digo, no, prefiero hacer las cosas mejor y que después venga lo que tiene que venir. Me dan ganas de abrazarte. Ese tipo que representó a la empresa para la cual trabaja, que lo que tenía como objetivo era ir contra la AFA para quedarse con los derechos y poder relatar los partidos. Ese tipo, por lo único que labura, es por guita. Entonces, ¿desde qué lugar Sebastián Piñolo le dice a McAllister que no vaya a jugar al Brighton? ¿Quién es el que lo aconseja a McAllister? ¿Quién? ¿El que por guita quería que perdiese la selección argentina? ¿Quería que perdiese su amado representante en el mundo del fútbol como es Lionel Messi? ¿Quién es el que más allá de ese comentario? Porque no es solamente un comentario. Es lo que hicieron durante la Copa América. Durante toda la Copa América. Hasta que llegó la final y ahí empezaron a bajar. Porque se dieron cuenta que ustedes ya no comen pescado podrido. Que hoy en día, a través de las redes sociales, pueden putearnos a nosotros los que estamos en los medios. y de alguna u otra forma a nosotros nos llega. Entonces ahí, cuando empezaron a hacer el ridículo, se dieron cuenta de que tenían que bajar. Los mismos, los mismos que les dijeron a ellos, a los Vignolo, a los Ruggeri, a los Sotile, vamos con todo contra la selección, se dieron cuenta que no, 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 pará. Pará porque nos descubrieron. Aflojen. Muchas veces se da en los medios de comunicación que los protagonistas, serviles, en la gran mayoría de los casos, les dicen a sus jefes o a los productores más cercanos, porque la cadena, ustedes se piensan que Juan Cruz Ávila se lo dice en la cara, a Vignolo. Juan Cruz Ávila no pierde un minuto de su vida en tener que darle una directiva a Vignolo. Se la dice al productor y el productor se los dice a ellos. Ellos saben perfectamente que lo que dice el productor es lo que viene de arriba. Eso está claro como en cualquier empresa. Pero ellos en un momento se ven puestos en jaque por la sociedad y les transmiten a sus jefes. Che, paren. Loco, nos están reputeando. Los jefes inmediatamente, si se dan cuenta de que quedaron en el medio de una emboscada, de que se dio cuenta todo el mundo de que lo que pretendían iba en contra de lo que sentía el hincha, porque cualquiera puede entender una crítica. Porque una cosa es una crítica y otra cosa es decir que querés que pierda un equipo. Por el único motivo que un ser humano quiere que pierda su equipo es por plata o por poder. Casi siempre van de la mano. Porque estos tipos quieren más poder ¿para qué? Para ganar más dinero, para transmitir los partidos, para estar todo el tiempo en escena. Se matan por estar en escena, compiten entre ellos, se tiran mierda. son realmente indeseables, gente. Porque va más allá en este caso de McAllister, el Brighton, Boca. Va desde dónde lo dicen y qué es lo que pretenden. ¿Quiénes son los que están diciéndote a vos qué valor le tenés que dar a la guita en televisión y para un millón de personas? ¿Quién? ¿Quién es Sebastián Viñolo para juzgar a McAllister? Eso me pregunto. ¿Desde qué lugar lo hace? ¿Qué autoridad moral tiene para juzgarlo con respecto a la guita un tipo que lo único que le importa es la plata? ¿Un tipo que viene a Catar y está encerrado en su habitación o encerrado en el estudio porque no se quiere codear con la gente? ¿Ese tipo te va a decir a vos o le va a decir a McAllister por qué se va a jugar al Brighton y no se queda a jugar en Boca? Por eso acá la cuestión no va con hizo bien o hizo mal McAllister porque está claro que con el diario del lunes McAllister hizo bien porque fíjense que de Boca no fue ninguno a la selección argentina de River no fue ninguno bueno fue Armani pero jugador de campo no fue nadie entonces con el diario del lunes y sí la verdad que McAllister hizo bien porque ahora está jugando en la selección argentina porque es titular al segundo partido porque en el tercer partido del mundial hizo un gol porque se perfila como para ser un futbolista que va a seguir siendo parte del once y sí desde ese lugar yo me podría parar de ese lugar y decirle a Vignolo mirá Vignolo forro lo que dijiste lo que dijiste mirá como te cagó McAllister pero no no porque yo también podría pensar en algún caso de por qué insisto un jugador se va a jugar a otro equipo y plantearlo porque no pero a mí me interesa esa vuelta de tuerca que intentó dar él se metió con la guita justo vos Vignolo vas a hablar de plata vos seamos grandes y seamos serios solamente por guita un tipo como vos tan olfa puede expresar públicamente que quiere que pierda la selección argentina porque hasta si lo sintieses no lo dirías porque estás todo el tiempo pensando en qué decir para no quedar mal parado lo que pasa que ahí la imposición era muy grande lo que pasa que ahí lo que había para repartir era hermoso para vos Vignolo era quedarte con él qué lindo volver a verte selección eso que pudiste hacer solamente en la finalísima esa finalísima que cubrieron como si fuese la final del mundo porque tenían los derechos y porque ustedes solamente se rigen en base a lo que les conviene así son así es tu amiguito Ruggeri falso amiguito Ruggeri no tiene amigos Ruggeri va para donde también va al poder no me quería perder esta oportunidad fue Macalister hoy mañana será otro pero quiero que pensemos quiénes son los que a ustedes les dicen que no hay que pensar en la plata vos lo escuchabas a Vignolo en ese momento y parecía el líder de una cooperativa un suelto un tipo que está totalmente despojado de verdad vos Vignolo de verdad vos Vignolo sos el que va a ponerle en la cabeza a la gente para qué sirve el dinero somos grandes Eva somos grandes saludos a la bandurria y sigan mandándome material que me divierto con estos pibes nos vemos y sigan